Dominique Gallego Revisale la benzina, le echáis una gotita Revisale el aceite, le echáis una gotita Y revisale el aire, le echáis un poquitito de aire Dijo, no, es así el chiste Mi amigo, espérame Antonella, Antonella Era bueno lo del auto, me tenía mal eso Ella me prometió un piquito Aquella noche que se presentó en el bar Hollywood Seguramente estaba ebria Si yo votaba por ella y le mostraba una foto De mi voto, ella me daba un piquito Ahí está la foto del voto Y acá nos encontramos con la Flamante ganadora La reina del festival de viña Dominique Gallego Cada voto que no era para mí me dolía Nunca me sentí ganadora, en ningún momento Uy sí, qué emoción No puedo creer que me gane otro auto Voy a elegir el color Es un autor Es un autor